Ashton Kutcher es un hombre nuevo gracias a Jobs, la película en la que está de protagonista. Ahora, proveamos todo lo que pasó en la premiere precisamente de esta nueva movie. Tres semanas de intensa promoción. Ya se ha estrenado en Los Ángeles la última superproducción en la que Ashton Kutcher es protagonista. Jobs, un film basado en la vida del magnate Steve Jobs. En ella se muestran sus agonías, sus problemas y sus éxitos. Un hombre vital en la historia de la tecnología que mucho tuvo que luchar para convertirse en uno de los hombres más ricos del planeta. Una evolución que también parece haber cambiado por completo al joven actor. Ya en los pasados Teen Choice Awards pudimos ver en él algo diferente. En su discurso de agradecimiento por uno de los galardones, hizo un speech que pocos se imaginaban, aunque dejaba claro que quería quitarse el título de hombre sexy para que se valorase más su inteligencia y su carisma. Le guste o no, el actor sigue siendo uno de los hombres más deseados del planeta y durante el estreno lo volvió a demostrar. Posó sonriente y atendió a la prensa amablemente. Su look casual, con una mezcla de colores y con una leve barbita, le hacían incluso más atractivo. Junto a él, el resto de protagonistas de la nueva producción. Anna O'Reilly, Josh Gad, Dermond Mulroney, Leslie Ann Warren. Todos ellos felices durante el estreno de una de las películas que más va a dar que hablar en estos próximos meses. Estas películas, ¿por qué son buenas verlas? Porque la vida, no todo es color de rosa para esta gente que triunfa. A veces los fracasos te acercan al éxito. Y en específico, este hombre generó muchas cuestiones en el mundo entero. Así es. Vos sos un genio, tenés un proyecto y te dicen que no, que no, que no, que no. Y este caso en general, esta historia en particular, ha despertado mucha curiosidad. No solo en Hollywood, sino en el mundo entero. De verdad que es una historia bien interesante. Si usted no la ha leído, esta película ojalá se acerque bastante a la realidad. Porque vale la pena conocer la historia de este genio. No, no, no. Si no ha leído acerca de su vida, se tiene que ver la película. Porque está el libro que lo escribió él mismo o no. Está descompensado.